Hola, hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal de dulces adicciones. Y bueno, en esta ocasión chicos, quiero compartir con ustedes la decoración de la coronita que usé en el pastel que titulé un pastel para una princesa, el color rosita. Bueno, acá les dejo la elaboración de la corona. También este video lo dividí en dos partes. La primera parte es la coronita y les muestro cómo la elaboré. Y la segunda parte es unos cakepaps también que les había grabado y se los quise compartir juntamente en este video. Bueno, así que comenzamos. Y acá igualmente los moldes que les estoy mostrando en este video ya se los había compartido en el primer video y ahí les compartí algunos de los enlaces donde los pueden encontrar y también se los dejaré acá, se los dejaré en este video. Acá estoy usando el fondant de Wilton. El fondant, ese es el que uso para hacer mis figuras. También le agregué un poco del Tylos o CMC para que mis figuras endurecieran. Y bueno, acá les estoy mostrando, ya les había mostrado anteriormente cómo yo limpio el exceso del fondant usando mi mismo rodillo para formar, verdad, lo que es ya la figura. Acá estoy adelgazando, estoy usando esta máquina que es para hacer pasta. Se llama pasta roller y ese pues ya se los he compartido igualmente en varios enlaces que es bastante económico. Si tú puedes comprarlo, pues es una buena inversión. Y yo la estoy adelgazando al número uno. Es importante que tu fondant para hacer este tipo de corona no sea muy gruesa porque así vas a poder cortar mejor usando este cortador de corona. Va a quedar mejor si no está muy gruesa. Porque luego si la haces un poco muy gruesa, puede que tengas problema al querer sacarla. Entonces usando la máquina, pues yo la llevé al número uno. Y si no la tienes, pues entonces únicamente trata de no dejar tu fondant tan gruesa. Yo diría que quizás como un octavo de pulgada estaría bien. Pero tú puedes más o menos probar y ver hasta qué grosor puedes dejarlo sin tener problema para una vez la quieras sacar, verdad. Bueno, acá usando esta herramienta que es que llevo una agujita, pues únicamente le quito el diseño, algunos de los diseños que lleva y únicamente le doy unos golpecitos a la corona y ya fácilmente sale. Pero como esta corona, si se fijan, pues es muy delgadita, entonces yo lo que hago es que pongo, hago otra corona y las pego las dos. A esta le voy a poner un poco más de Tylos. Esta, la primera no llevaba mucho Tylos, pero ya la sé, la segunda parte. La otra corona que estoy haciendo, sí le quise poner un poco más de Tylos porque quiero que seque rápido, ¿verdad? Y el Tylos, pues para eso nos sirve, para que sequen nuestros tuppers, para que estén firmes, para que no se caigan. Y bueno, ahora estoy únicamente incorporando bien el Tylos para luego hacer el mismo procedimiento. Igualmente usé mi maquinita para pasta y la llevé igualmente al número uno, que sería la primera opción en la máquina. Igualmente estoy cortándolo, pero lo único diferente es que en esta no voy a quitar los diseños, los corazoncitos que van en medio. Se los voy a dejar, se los voy a dejar así porque luego van a ver lo que voy a hacer. Únicamente le damos ese golpecito y ya debe de salir sin problema. A mi corona no le agregué nada, no le agregué manteca ni azúcar glas, pero si tú miras de que estás teniendo problema no sale, entonces agrégale un poquito de azúcar en polvo. Y bueno, ahora únicamente estoy uniendo las dos tapas de la corona y si tú te fijas, la que le quité los diseños la voy a dejar en la parte de arriba y la que tiene los corazoncitos todavía en medio la voy a dejar en la parte de abajo. Y bueno, acá estoy usando mis colores metálicos, como pueden ver vienen en polvo y yo los disuelvo con un poco de la esencia de naranja. Tú puedes usar cualquier tipo de esencia, claro que tiene que ser clara o transparente y también puedes usar vodka. Igualmente el vodka va a disolver estos colores metálicos y igualmente va a secar rápido y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que seque rápido. Y bueno, acá estoy pintando ya mi corona y estoy pintando las dos coronas para que así no se vea la parte blanca. Quiero que todo se vea dorado, ¿verdad? Igualmente les voy a compartir el enlace donde pueden comprar este tipo de tamizadores. Ya en casi todos los videos que les he compartido, mejor dicho en todos, ya les he compartido el enlace donde pueden encontrar estos colores metálicos que yo uso. Pero como les digo chicos, no necesariamente tienen que usar estos colores, pueden usar cualquier tipo o marca o a veces buscando un poquito, pues quizás encuentren algo más económico, ¿verdad? Pero bueno, yo nada más les comparto para que se den una idea de cómo se ve. Acá le voy a poner un poco de disco dust. Son estos diamantinas. ¿Verdad? Que se ven como escarchitas, como brillantitos. Y estoy usando un poco de piping gel para que la diamantina se adjiera o se quede, se pinte bien en esos corazoncitos de mi corona, en los diseños de los corazones. Y bueno, únicamente pues voy a agregar la diamantina y teniendo el cuidado de que no se vaya en toda la corona, sino que únicamente quede en esos diseños. Y pronto les estaré también compartiendo otras coronas que han visto en mis videos y son dos más, así que pronto les haré ese video también de otras dos coronas que igualmente yo uso en mis pasteles. Y también la corona de niño ya la tienen en mi canal también en el pastel que es de un bebé, que es Azul Rey. Así que ahí pueden ver más o menos cómo hice la corona para niño. También pueden usar esos rodillos que llevan textura o los tapetitos que llevan la textura para ponerla en su fondant antes de cortarlo. Y así a su corona pues llevaría una textura extra, ¿verdad? Se miraría bonito. Así también ya lo he hecho en esta porque como estaba trabajando tan rápido no lo hice, pero se mira muy bonito si le ponemos un poco de textura al fondant antes de cortar la corona. Y bueno, únicamente ahora pues voy a pegar las dos piezas. Más o menos estaba acomodando cómo iba a quedar. Y ahora pues únicamente lo voy a pegar. Y como aún mi corona estaba un poco húmeda, pues únicamente tuve que agregarle un poquito del pegamento de CMC. Y una vez ya secó, pegó completamente. También te voy a mostrar otra manera que puedes decorar aún más esta corona. Puedes dejarla así que se mira muy bonita ya. Pero yo le puse otros diseños usando este tapete que lo encuentras en cualquier tienda de materias primas, ¿verdad? De lo que es pastelería. Puedes encontrar este tipo de tapetito de Wilton. Y pues únicamente agregar algunos diseños en la coronita, ¿verdad? Para que se vea más bonita. Gracias. Gracias. Y acá estoy usando un poco del piping gel, pero tú puedes usar también tu pegamento de CMC. El piping gel a veces no pega bien, pero en esta ocasión como aún mi corona estaba húmeda, pues entonces sí no tuve problemas, no se deslizaron mis piezas. Así que tú puedes usar ya sea el pegamento de CMC o el piping gel. También chocolate. Puedes agregarle un poco de chocolate para pegarlo bien. ¡Gracias! Y tú puedes hacer cualquier diseño en la parte de abajo o puedes agregarle el diseño a los lados. Bueno, creo que pues ahí ya depende, ¿verdad? De tu creatividad. Y bueno, esta rosita igualmente es de un molde, pero tú puedes poner cualquier cualquier este tipo de diseño en medio, ya sea un broche o rosita o o un corazoncito. Así que, bueno, con todo lo que tú tengas ya no tienes que estar invirtiendo en tantos moldes. Incluso puede ser una flor, una de esas florcitas que a veces son los primeros cortadores que compramos, ¿verdad? Las florecitas como Daisy's y las florecitas más sencillas. Ahora con la ayuda de uno de estos recipientes puedes formar tu corona. Yo me ayudo con uno de mis moldes para el pastel, para hornear mis pasteles y así pues se mantiene en un solo lugar, ¿verdad? Así quedó la coronita muy bonita y este y yo más o menos uso un molde para moldear mi corona uso un envase que sea más pequeño que el piso que va va a llevar que el piso donde va a ir la corona, ¿verdad? Si un ejemplo es de seis pulgadas el piso de arriba pues entonces uso un envase un poquito más grande para que la corona seque más abierta. Si voy a usar un piso más pequeño que el piso más pequeño que yo uso en la parte de arriba es de perdón de cinco pulgadas entonces uso un envase más pequeño para que la coronita pues seque un poquito más angosta, ¿verdad? porque quiero que se mantenga que el tamaño de la corona no vaya a ser demasiado grande que luego se vaya a salir y luego para si la quiero ajustar vaya a romperla más bien, ¿verdad? Bueno, acá estoy haciendo ahora unas coronitas que usé para mis cakepops y estos cortadores o este molde perdón de silicón que usé para formar estas coronas ustedes ya lo lo vieron en otro video bueno, si tú eres nuevo en mi canal quizás no lo has visto pero igualmente usé esta coronita para hacer un pastel que ya tengo en mi canal que la foto es de un bebé y este mismo molde fue el que usé pero ahora únicamente estoy usando una coronita por por cakepops bueno chicos y así quedó la corona se miraba hermosa les digo y este bueno para los que son nuevos en mi canal y es primera vez que están viendo uno de mis videos ya puedes encontrar igualmente la decoración de este hermoso pastel en mi canal así que te invito a que pases a buscarlo y verlo si te interesa y bueno chicos ya voy a ir a la segunda parte de este video como les dije donde voy a crear los cakepops si quieres pues puedes acompañarme la segunda parte si no pues muchísimas gracias por tu tiempo por estar siempre apoyando mi canal que Dios te bendiga y ahorita ya a los que se quedan conmigo nos miramos en la segunda parte de la creación de los cakepops perdón y bueno chicos acá ya voy a comenzar la segunda parte estoy mostrándoles también unas coronitas que hice para los cupcakes estos cupcakes si no me dio tiempo de grabarlos pero más adelante les estaré compartiendo recetas de cupcakes y demás y esta coronita este esta coronita pequeña viene es un set el que trae yo les voy a compartir el enlace donde lo pueden encontrar viene la corona grande y viene esta corona pequeña y esta la usé para adornar mis cupcakes igualmente esta pues las llevé a número uno de grosor y así las estoy cortando pero la diferencia de esta que como son más pequeñas pues no necesito hacer dos o unir dos coronas únicamente con una corona dejando que secaran toda la noche fue suficiente y únicamente pues la voy a pintar y así ya va a adornar muy bonito los cupcakes ¿verdad? bueno ahora únicamente estoy pintando las rositas y las otras coronitas que éstas si iban a ir en los cake pops y bueno referente a estos adornitos que le estoy poniendo yo les dejo saber a mis clientes que se han removidos las florecitas y las coronas antes que los niños se coman los cake pops esto pasaría igualmente si si tú adornas tus cake pops usando algún tipo de de figurita que no es comestible entonces pues es igual igualmente la coronita se retira si tú no si ya le dejas saber a tu cliente de qué tipo de colorante no es tóxico pero también no es comestible así que igualmente pues ya se los dejas saber a tus clientes y que ellos decidan si quieren este tipo de decoraciones en sus en sus cupcakes que pasa y todo eso pero como les digo igualmente a veces nosotros decoramos nuestros cupcakes con decoraciones que no son comestibles y que de todas maneras tienen que quitarlo también otra cosa que si se lo llegan a comer no pasa nada como se he explicado en otros videos este tipo de tamizadores no son tóxicos y para que realmente pues llegaran a enfermar a alguien tendrían que comerse todo el todo el recipiente verdad así que por eso no se preocupen si algún niño se come una florcita o esa coronita no le pasa nada bueno ahora ya voy a comenzar con mis cake pops y estoy usando mi batidora para moler lo que es el pastel el bizcocho el pan como tú lo llames y en esta ocasión estoy haciendo de chocolate y bueno déjame explicarte yo acá para hacer los cake pops si uso las pasteles de cajita pues son más prácticos son más fáciles de hacer ya ves que llevan muy poquitos ingredientes también a veces uso mi pastel de chocolate pero a veces lo siento que es bastante húmedo entonces prefiero el de cajita a veces también mezclo cuando es una orden más grande mezclo uno de cajita con una de los del pastel de chocolate usando mi receta y si es de vainilla pues igualmente a veces pues prefiero los de caja porque se desboronan más rápido y no son tan húmedos bueno acá ya le estoy agregando lo que es el buttercream me estoy usando buttercream de chocolate tenía un poquito de chocolate pero también más adelante le agrego el buttercream regular el tipo de crema que uses para para pegar lo que es la masa ya de tu kpop eso no 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 importa cualquiera lo puedes usar pero lo único que tienes que hacer es irlo agregando poquito a poquito únicamente vamos a agregar lo suficiente hasta que nuestro nuestra mezcla o las boronas del pan se unan y hagan una masa así que solo lo vamos a ir agregando poquito a poquito porque no queremos dejar que nuestra masa sea muy aguada si le agregamos demasiado betún a nuestra masa de los cake pups puede ser demasiado aguada y se nos va a caer de los palitos verdad entonces acá les muestro estoy únicamente viendo yo aplasto mi masa para ver si forma una bola pero aún miro de que si le falta porque aún se desborona así que le voy agregando poquito por poquito lo voy a ir agregando lo que es el buttercream y chicos hay muchas maneras de hacerlo quizás tú ya tienes tu propia manera como haces tus cake pops pero esta es la manera que yo lo hago y me funciona y bueno acá estoy agregándole un poquito más hasta que ya vea veo que la masa se une entonces ya dejo de agregarle lo que es el buttercream en lo particular bueno en mi en mi gusto se puede decir yo únicamente uso el buttercream que yo preparo no me gusta usar los que ya vienen preparados aunque yo uso las cajitas preparadas pero no me gusta usar los icings que ya vienen preparados porque son muy dulces entonces pueden hacer tu cake pop demasiado dulces ya ve que lleva la cobertura del chocolate luego así que yo uso el buttercream y me queda muy bien muy balanceado lo que es el dulce y bueno acá como miran ahora si ya ya se formando una masa ya se está haciendo una bola así que ya en este punto pues ya no no sería agregarle más icing y bueno ahora sí ya quedó lista lo que es la masa para hacer los cake pops y bueno me doy cuenta porque ya fácilmente formé una bolita y no se no se desboronó verdad y bueno yo más o menos uso una caja del cake mix para hacer más o menos 24 cake pops más o menos me salen 24 cake pops bueno acá estaba usando un poquito menos porque bueno o sea hice una charola más pequeña un sartén más pequeño pero estoy este más o menos este te salen 24 cake pops si usas una de estas medidas yo uso medidas porque me gusta que todos mis cake pops pues se vean del mismo tamaño y no solamente eso sino que yo ya más o menos sé cuántas pasteles necesito para hacer cierta cantidad verdad que necesite de los cake pops y si ustedes se fijan estoy usando una cuchara que es para servir helados pero estoy usando la pequeña o sea es la mini no es el tamaño regular y más o menos lo dejo o sea lo dejo un poquito más encopetado verdad lo dejo un poquito encopetado y aparte de eso me aseguro de limpiarlo bien o sea que salga todo el pastel que quede en las paredes de la cuchara porque todo eso cuenta con el tamaño que queremos dejarlo si no nos aseguramos de limpiar bien la cuchara entonces nuestro cake se va a ver un poquito más pequeño pero si tú eres bueno para hacer tus cake pups sin necesidad de medida pues que bien por ti pues síguelo haciendo pero yo sí necesito una medida para más o menos dejarlos del mismo tamaño y bueno pues eso es práctico porque igual este queremos que que ya más o menos saber cuántos cake pups nos van a salir por caja verdad o por receta de pan que ustedes hagan si ustedes ya llevan la medida ya saben ustedes ok necesito hacer una o dos recetas o una o dos cajas para hacer la cantidad de cake pups perdón que necesitan así que haciendo medidas pues está para mí funciona mejor ok chicos este paso es muy importante si ustedes se fijan estoy usando una de estas maquinitas para derretir mi chocolate pero mi chocolate está demasiado espeso y no cae fluidamente es importante el punto que quieres llevarlo es que esté fluido y es aquí donde muchos cometen el error de agregarle aceite o manteca vegetal al chocolate el cual pues si lo pone más ligero pero también lo pone muy aceitoso y cambia la consistencia del chocolate y no cubre luego la cobertura en tu cake pups no es igual ok entonces lo que yo hago es agregar más chocolate entero bueno ya no tenía chocolate rosita estaba usando los chocolate que ya traen los colores de Wilton pero ya se me habían acabado entonces estoy usando mi chocolate regular blanco y lo estoy agregando verdad ya a mi chocolate derretido que ya tenía y lo quiero llevar a la consistencia fluida y aún ahí ahí está casi pero quiero dejar que con todavía con lo caliente y perdón que no se miraba bien no me fijé que no estaba enfocando bien la cámara pero quiero que con el mismo calor que aún tiene el recipiente pues derrita el chocolate que acabo de agregar no necesito volverlo a meter al microondas no necesito volverlo a poner en la maquinita esa que es para derretir el chocolate únicamente con el mismo calor va a completamente derretir ya las las los el chocolate que le agreguemos verdad y casi siempre esto me pasa más con el chocolate blanco o los chocolates de colores con el chocolate negro no es más fluida cae más fluido pero el chocolate blanco y los de colores sí siempre tengo que terminar agregándole más chocolate para hacerlo fluido otra cosa muy importante también que muchas este y a mí me pasaba se me se me partían mis k-pups y ahorita les explico por qué una cosita más que quiero este también mencionarles es que cuando estamos derritiendo el chocolate tendemos a que si aún lo miramos muy espeso volverlo a meter al microondas ahí lo que estás haciendo es aún poniendo más espeso tu chocolate le estás cambiando la consistencia y puedes hasta quemarlo ok entonces para traerlo al este al punto fluido que caiga así fluidamente únicamente tenemos que agregarle chocolate este que está a temperatura ambiente que está frío para es una manera de que estamos tempering el chocolate estamos este temperando se dice así no estoy segura bueno ahora vamos a ir ya al paso de cuando ya lo ponemos juntamente con el pan todo tiene que estar a temperatura ambiente nuestros chocolates tenemos que dejar que esté a temperatura ambiente no caliente si tu chocolate vuelve a poner a espesarse entonces únicamente tráelo bajo ya sea en baño maría lo pones un poquito o mejor dicho sería mejor que tengas un un tazón con agua caliente si no tienes este tipo de maquinita y puedes únicamente quitarlo y estarlo poniendo solo para únicamente que el chocolate siga fluido porque entre más frío va a ir entonces va a volver a ir espesando ¿verdad? entonces queremos mantener nuestro chocolate a temperatura ambiente igualmente mis cake pops en ningún momento lo llevé al refrigerador una vez yo ya estoy formando las pelotitas y inserto el palo con el chocolate yo los dejo ahí dejo únicamente que sequen el chocolate en ningún momento lo llevo al refrigerador porque ese es el otro problema de que el cambio de temperatura es lo que hace que tu cake pops se rompa entonces únicamente pues vamos a dejar que el chocolate que nuestros se sequen sin necesidad de llevarlos al refrigerador que se sequen ahí mientras preparamos lo que es el chocolate es un proceso rápido y miren que solo con una pasada pues ya nuestro chocolate cubre nuestro cake pop y algo que les confieso chicos a mi me gusta hacerlo mejor así como lo estoy haciendo en vez de que estén volteados si me explico prefiero que estén sentados los cake pops porque así este cuando cuando decoramos una mesa de postres pues se miran mejor aparte de eso chicos es más seguro porque si un ejemplo de repente nos pasamos del buttercream que le agregamos a nuestra masa del cake pop y nos quedan muy suaves pues se nos van a estar cayendo de los palitos mientras que si los ponemos así es más seguro verdad y perdónenme que yo sé que no no estaba enfocando bien pero es que a veces cuando me meto ya a trabajar a veces se me olvida que estoy grabando y no me fijo en la cámara pero bueno si ustedes se fijan este para que no haga ese piecito le voy a decir así verdad que no sea tan grande lo que yo hago es que pongo mi cake pop en mi en mi este en el mat y luego lo quito y lo vuelvo a poner en otro lado para que no haga tan grande ese piececito que se le ve abajo ojalá que me entiendan chicos a veces no sé ni qué palabras usar pero bueno este bueno entonces yo únicamente lo pongo en el en el tapetito y luego lo levanto y lo coloco en otro lado así no hace tan grande ese piececito que que es del mismo chocolate verdad que que se va para abajo y así ahí se mira mejor y luego lo muevo y todos esos circulitos de chocolate que quedan ahí todos esos discos pues únicamente los vamos a volver a poner a nuestro chocolate y se va a derretir no nada de eso se desperdicia pero bueno estos estos son como chips que yo te doy verdad es la manera que yo lo hago quizás ustedes lo hagan ya de otra manera pero es la manera que a mí me funciona y bueno hasta ahora pues es la manera que más me gusta hacerlo verdad bueno chicos y así pues únicamente es repetitivo estar haciendo nuestro chocolate embadurnándolo y siempre estar mezclando nuestro chocolate para asegurarnos de que este siempre esté corriendo verdad que siempre esté fluyendo y acá les mostraba que una vez ya secando claro que aquí no estaba seco todavía pero una vez ya secando los discos pues es fácil retirarlos y volverlos a poner en nuestro chocolate así que nada se desperdicia y bueno acá únicamente ya los voy a decorar y estoy usando un poco del mismo chocolate derretido para pegar ya las decoraciones y aquí tú puedes agregarle también un poco de los tamizadores brillantes puedes ponerle también los caramelitos perlas bueno ya eso lo dejo a tu creatividad verdad puedes poner un poco de brillo y yo uso de los mini cupcakes de las de las cápsulas de mini cupcakes para para así ya luego ponerlas en la mesa bueno así quedaron pues ahora estoy agregándole la coronita igualmente estoy usando del mismo chocolate derretido pero trato únicamente de ponerlo en la parte de abajo para que no se vea tanto este el chocolate verdad y así nomás y ahí nomás este se seca más que el tupper este no es tan pesado entonces ahí nomás se agarra bien y únicamente pues estoy dándole algunos retoques algunos retoques al tupper ok solo para recordarles esta es la coronita que saqué del molde de silicón no no es la otra más grande que usé para para los para los cupcakes esta es más pequeña igualmente se las voy a compartir el enlace para que ustedes más o menos se den una idea de cuál es bueno si en caso quisieran comprar algo así ok así que bueno así quedaron los cakepups y chicos no no les tome se me olvidó tomarle foto directamente a los cupcakes y a los cakepups como siempre ando a las carreras pero más o menos ahí los van a ver en un video que más o menos tomé ya en la mesa pero la verdad no casi no se miran pero bueno muchísimas gracias chicos por siempre estar pendiente de mis videos gracias por su apoyo bienvenidos a los que están agregándose estoy viendo wow me llena de mucho gozo ver la respuesta de todos ustedes el que se estén agregando a mi canal muchísimas gracias por suscribirse y los que siguen ahí apoyándome muchísimas gracias a todos verdaderamente pues estoy sorprendida y y con mucho gusto sigo compartiendo con ustedes lo poco o lo mucho que sé pero acá estaré compartiéndoles los tips mis experiencias y muy pronto estaré bajando aún más videos así que estén pendientes bueno se les quiere mucho al final de este video video dejo una lista de otros canales que quisiera que verdad pudieran ustedes tomar el tiempo de ir a verlos y si les gusta el contenido se suscriban a ellos son unos chicos bien lindos son que siempre me están apoyando aquí en mi canal siempre están comentando así que así como un día ciertas personas también a mí me vieron la mano cuando recién comenzaba mi canal o volví a retomarlo pues quiero compartir con ustedes a todos ellos que son unas lindas personas siempre están acá comentando y quiero pues apoyar sus canales también mi canal igual está apenas comenzando pero quiero de alguna manera este seguirle dando la mano a ellos también y yo sé que no están todos pero este poco a poco los iré agregando en mis videos así que pasen únicamente busquen el nombre de ellos y van a encontrar todos a sus videos tienen muy buenos videos muy talentosos muchísimas gracias a todos que Dios les bendiga y nos miramos en el próximo video hasta pronto chau 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 Gracias.